Al COVID-19 lo vencemos entre todos, pero ustedes, que son jóvenes, son nuestros protagonistas. De que tus padres estén bien y puedan trabajar, depende de vos. De que tus abuelos puedan realizar una videollamada en Navidad, depende de vos. Y también, depende de vos que eviten las juntadas innecesarias, depende de vos. Depende de vos no organizar fiestas clandestinas. Jóvenes responsables, te cuidás y nos cuidamos entre todos. Depende de vos. Rivera Sin Fronteras, creciendo con equidad.